Más allá del frío, los equipos siguen preparando el partido del fin de semana, el partido del domingo. Junto a Gater, nosotros te mostramos a partir de ahora un nuevo entrenamiento. Bueno, Juan Pedro, a partir de este año técnico de la sub-20, que es una nueva tapa para vos, ¿cómo la venís? Sí, la verdad es un desafío nuevo que encaramos con Juan P. Balbi y Diego Sánchez, que los tres jugamos en la mayor y se planteó esta posibilidad y le dimos para adelante porque nos gusta todo lo que es la parte de tactica, de dirigir, a ver, y sabíamos que había buenos jugadores, aparte, buena gente y tratamos tratando de... de hacer las cosas bien, ¿eh? ¿Cómo soportar a los chiquilines? Porque son nada complicados, pero... Bien, 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 bastante bien, pero son, me cuesta entrenar un poquito, ¿viste? Ahora, hoy por suerte, gracias a ustedes vinieron bastante, pero bien, 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 se está armando un lindo grupo y creo que vamos a terminar bien. Bueno, Juan Pedro, estamos a lunes y ya comenzamos con los entrenamientos físicos. Sí, estamos metiéndole, por suerte, viviendo la concurrencia como siempre y sacando la semana para adelante para poder llegar bien al sábado. Vos sos un profe muy joven, tenés 21, 22 años, y estás con un grupo de sub-20, ¿cómo hacés para manejar el grupo con tu experiencia y con tu edad? No, bien, bien, los judíos trabajan perfecto, nos entendemos bien, algunos fueron compañeros bien a sub-20 y ya, pero llegamos bien y se trabaja bien acá. Al mismo tiempo, como Juan Pedro también, vos los domingos sos jugador en la mayor y compartís con muchos de ellos, compartís también cancha y al mismo tiempo profe en sub-20, ¿no? Sí, sí, tengo la suerte de las dos cosas y la verdad que la mayoría de estos van a subir a la mayor y estamos trabajando para que lleguen de la mejor manera. Música Patricio Gómez, Patricio, al aro, un pique y va. Vamos a la vista del amigo. Ahora le vamos a enseñar. Por ahí, el lirio viene medio torcido. Vamos arriba, vamos, hay que ganar. Por la Gatorade, Lorenzo. ¿Te animás a hacerla de triple o simple? ¿De triple? ¡Opa! Ahí, el doble. Vos los comedotes quedan la estrella del equipo. Lo que pasa es que omitieron un gran paso que es el secado de la pelota, que es verdaderamente muy importante. El paso número dos es mirar a la tabla, nunca me vas a pasar de lado. Mirar siempre a la parte central. Y nos ubicamos de perfil. 1, 2, 3, 2, 1. ¡No, 1, 2, 1! ¡No, 1, 2, 1! La selección de la liga preparó un evento muy especial junto a Maxi de la Cruz. Maxi Cuatro, un stand-up que se realizó en el Teatro Metro y ahí estuvimos nosotros. Bueno, con Maxi acabo de terminar el espectáculo, tremendo Maxi. Todos pasaban bien, sí, yo acá pasé muy bien también, lo divertimos. La idea es eso también, hacer el show que ya lo hicimos un montón de veces, un montón de expulsiones, pero yo siempre trato de pasarla bien yo y la gente se enganchó un montón, así que gracias, agradecer a toda la gente que se mandó. 37 años, ¿no? 37 años. Estás para jugar en la preseño, digamos. Sí, estoy en esa, sí, ahí sí. ¿El Richard más joven? El Richard no sabemos la edad porque la partida de nacimiento se quemó. Sí. No sabemos cuánta edad tiene, pero no sé, ¿sabe? Sé que salió a ponerle en el 88 por ahí salió campeón de Lambada. Es buenísimo. Ya era grande, jugador menor no era ahí. Entonces, no, 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 nada por ahí. ¿Jugó para el juego o cómo andás? Y a mí el fútbol me gusta mucho, sí, me gusta mucho jugar y siempre, jugué toda mi vida jugué al fútbol y es como la frustración de uno. Ahora juego, pero juego en la Argentina, juego mucho, todos los fines de semana juego fútbol once, pero en unos torneos que se armaron allá. ¿Cuál es tu puesto ahí? El juego de nueve. ¿Goleador nato? Goleador. Muchas gracias. Vamos arriba, un placer, mucha suerte a todos los muchachos, que les vaya muy bien representando el país. Y yo creo que van a dejar todo. Es como lo que todo jugador, o como yo frustrado en mi lugar, por lo menos lo más cerca a representar a Uruguay, lo de la liga y bueno, para nosotros es un orgullo. Así que vamos arriba, mucha suerte y nos vemos. Acaba de finalizar el espectáculo de Maxi, estamos acá con los representantes de la selección. ¿Cómo estuvo eso? La verdad espectacular ¿no? No, la verdad divino, la gente se divirtió, nos agradeció la salida, así que como que le dimos algo a cambio de la colaboración de la entrada, así que súper contentos todos. Maxi se cortó bárbaro, la verdad redondito. Notable ¿no? ¿Paco? ¿Qué te pareció? Impecable, veníamos con buena expectativa y la verdad que por lo que recibimos afuera de la gente que vino, familia, amigos, todos recontra conformes y contentos, así que felices de la noche. ¿Cómo seguimos? ¿Fino esto o cómo sigue lo de la selección? Bueno, ahora lo que nos está quedando para seguir recaudando son las rifas, la verdad que esto a nosotros nos sorprendió, llenamos el teatro, no lo esperábamos, agradecido con toda la gente y después de seguir metiéndole, queda poco, queda en un mes, estamos viajando. Y agradecerle también a la gente de TodoLigaTV por el apoyo, por la imagen, por darle la difusión a todo esto que nos hace un poco más fácil el poder de recaudar. Señores, llegamos al final de esta nueva entrega de TodoLigaTV, disfrutando como siempre la gran pasión que es la Liga Universitaria, a través de BTV para todo Uruguay y para todo el mundo, la seguimos el próximo sábado después del fútbol uruguayo. Que pasen bien, ha sido un placer, chao.